A ver, y te puedo agarrar yo a Bill, voy a ver si yo te puedo agarrar, puedo agarrar a los humanos a ver. Uy que es muy grande, ¿por qué tú es muy grande? ¡No se vale! Oye, primero se tocan de que está chiqui... ¡Venga pa' acá! ¡Véngase pa' acá! ¡Véngase pa' acá ahora sí! ¡Papá, me llevan! ¡Papá, me llevan a Willy! ¡Papá! ¡No le importo de ahora! ¡Me llevan a Willy! ¡Papá, me llevan a Willy! ¡No le alcanzo, no le alcanzo, no le alcanzo! ¡Ahora sí, me llevan a Willy! ¡Papá! ¡Soy el nuevo Chucky! ¡Me llevan a Willy! ¡Soy el nuevo Chucky! ¡Soy el nuevo Chucky! ¡Venga a ese porcá, niño! ¡Venga a ese porcá! ¡Es mía ahora! ¡Es mía ahora! ¡Siempre jugará conmigo y con nadie más! ¡Sí! ¡Por qué encontré a mi Andy! ¡Por qué encontré a mi Andy! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No me alcanzas, no me alcanzas, no me alcanzas! ¡No lo ganas tú! ¿Por qué no?